Emma, desde que empezamos a vender no estábamos registrados y no pasaba nada. La Osa Mermelosa es nuestro lugar feliz y divertido, no lo destruyas. A ver, habíamos quedado en que íbamos a formalizar la empresa, Emilio. No entiendo en qué momento cambió eso. Y eso no es destruir el negocio, el contrario es hacer lo más real. Es que es un montón de trámite. Y tenemos demasiado con los pedidos, es un montón de chamba. No nos va a alcanzar ni el tiempo ni la plata. Para empezar, la orientación y el RUC son gratuitos. ¿Ah, sí? Ajá. Y por lo otro, es solo poner un poquito de esfuerzo para cosechar en el futuro. Yo sé que hay una reducción de las ganancias por el tema de los impuestos. Y también hay unos trámites que sí cuestan plata. Pero no lo veas como un gasto, velo como una inversión. Si queremos tomar en serio nuestra Osa Mermelosa, ¿por qué no registrarla? Ay, registrarla, registrarla, ni que fuese una hija. Es que eso es, un negocio es como si fuera nuestro hijo. Ojo, ¿acaso tú no tienes documentos de identidad? ¿Por qué nuestra Osa no? Veo que es una pérdida de tiempo tratar de convencerte de algo que pensé que ya estaba decidido. Voy a comprar la fruta. Perder tiempo es hacer tanto trámite. Eso es perder tiempo. Así se habla. Gastar tu valiosa energía en hacerse formales, nada que ver pues. ¿Qué? ¿Eres un virus o algo así? No, al contrario. Yo te protegeré contra ese virus que es el sistema. Puedes llamarme Evaristo. O sea que eres un antivirus antisistema. Es que el sistema te hace perder el tiempo con eso de hacerte formal. Además, uno tiene que enfocarse en otras cosas. No todo en la vida es chamba. Sí, ¿no? Hay que invertir tiempo en uno mismo también. Claro, mi bro. Echarse, relajarse, rascarse. La panza. Claro. Hakuna matata. Sí. Lo mejor es no preocuparse por ese tipo de cosas engorrosas. ¿Sabes cuál es la clave de la felicidad? Nunca te comprometas con nada. Siempre informal, nunca formal. Oye. Oye, pero hay gente que por ser informal ha terminado haciendo cosas ilegales. Inclusive en la cárcel. Ah, pero esos ya son muy bravos, pues. Esos son los que le hacen daño al país. Aportando, pero solo lo malo. Oye, pero si nosotros no nos hacemos formales, tampoco estaríamos contribuyendo con los impuestos. No aportar también es hacerle daño al país. Pero claro que están aportando. Están aportando la osa mermelosa. ¿Para qué más? ¿Para qué complicarse? ¡Qué pereza! Además, haciéndose formales y pagando impuestos. ¿Están haciendo algo por el país? Bueno, en varios casos como las inundaciones o los terremotos, recuerdo que hubo reparto de víveres. Incluso en la pandemia, las vacunas contra la COVID fueron gratis. ¿Qué? Ah, ¿era con plata de los impuestos? Por supuesto, ¿de dónde más? Ah, no sabía. Oye, ¿tú estás de mi lado o del otro? No sé, bro. Quizás estaba equivocado. Yo sí quiero contribuir. Prefiero hacer un pequeño esfuerzo y de estar del lado de los que sí aportan por el bien de todo el país. ¡Compañerosa! Mira. Ya empezamos los trámites para sacar nuestro rojo. Estás bromeando, ¿no? No, no es broma. Y además, mira esto. ¿El registro sanitario? ¿Y a ti qué bichito te pico? El bichito de la conciencia. Ay, Emilio. Es que, sí, formalizarnos nos da mucha más tranquilidad y nos da orden. Además, nos hace más responsables. Sí. Y además, siendo formales, ayudamos a nuestro país. Emma Huertas, ¿quieres registrar legal y formalmente a nuestra hija, la osa mermelosa? Siempre formal, nunca informal. Y al mismo nivel. ¡Acepto! ¡Ay, compañeroso! ¡Acepto! ¡Acepto! Uy, mira, he dejado la fruta acá. ¡Uy! ¿Qué fruta has traído? Te voy a enseñar porque si no ocurre una combinación. A ver, a ver. ¡Tachán! ¡Ah, agua y manto! Y mira esta pitajaya. ¡Te vas a enamorar! ¡Qué exótico!